Videoclip de tu evento, entrevistas, consejos, sorpresas, rifas, y mucho más. Conducido por Víctor Mandujano. ¡Pura fiesta! ¿Qué tal mis amigos? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Víctor Mandujano y estoy aquí nuevamente pues para conducir el programa de Baja Party TV. Un programa más y estoy muy contento de que ustedes me acompañen y yo de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Tenemos un invitado especial el día de hoy, nuestro gran amigo Cristian Córdoba de Instrumentos Musicales Trópico. Y también por supuesto nos acompaña, también no podría faltar, Cordoncito y Notita Los Payachitos. Así de que sean todos ustedes muy bienvenidos. Acompáñenme de aquí hasta las ocho. Vamos a un corte y regresamos rápidamente. Muchísimas gracias. ¡Gracias por ver el video! Ok, un saludote para mi amigo Manuel Segura y su compañero. Gracias, nos vemos. Ya, ya terminó su programa. Ahora sí estamos en su programa Baja Party, mi gente bonita. Gracias por acompañarme. Antes que nada, antes de que se me olvide, fíjense, les voy a mandar un saludote porque me dijo la señora que nos iba a estar viendo ahorita. Acabamos de conocer una señora. Viene a todo dar la señora. Señora Elizabeth y toda la familia que estuvimos en la fiesta del niño Carlitos Andrés. De Carlitos Andrés. Ahoritita venimos de allá de la fiesta. Así de que un saludote para la señora Elizabeth y toda la familia y toda la gente que estuvo ahí con nosotros. De verdad, una gente fabulosa. Ok, pues lo prometido es deuda, mi gente. Así de que ya tenemos aquí la presencia de mi buen amigo Cristian, Cristian Córdoba, que pues nos viene a hablar sobre una tienda que ya tiene muchos años. Ya casi es una tradición aquí en Ensenada. Trópico, instrumentos, musicales de mi buen amigo Raúl Córdoba. Y pues tenemos aquí a su representante, su hijo. ¡Bravo! ¿Qué tal, mi amigo? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Gracias, bien, bien. Aquí estamos. Pues antes que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, a ti, a ti. Vamos a iniciar con la pequeña entrevista. Vamos a irnos a un poquito de historia. ¿Ya cuántos años tiene lo que es la tienda Instrumentos Musicales Trópico? Pues mira, Víctor, aproximadamente la tienda Trópico tiene entre 7 y 8 años aproximadamente. Nosotros iniciamos en la ubicación de los globos, donde inició Trópico. Algo sencillo, algo chiquito, ¿no? Y ahorita pues tenemos otra ubicación. No sé si en las siguientes preguntas tú tengas lo que yo te responda a eso, no sé. Sí, excelente. Fíjate, como todo empieza, ¿no? Sí, claro. Cuando uno empieza, siempre empieza de abajo, ¿no? Claro. Entonces, ¿tienen alguna, cómo te diría, alguna sucursal o en otra ciudad empezaron o empezaron aquí en Ensenada? Empezamos aquí en Ensenada. En Ensenada fue todo. Empezamos en los globos. Después nos pasamos a, años después, nos pasamos a la calzada Cortés. ¿Cortés y qué? Cortés y Galeana. Y Galeana. Cortés y Galeana. Sí, este, y yo he visto el local, fíjate, muy bonito, el local muy grande, muy amplio. De verdad los invitamos a que vayan a Instrumentos Musicales Trópico. ¿Para qué, qué personas va dirigida la tienda principalmente? Pues mira, la tienda es una tienda de, es de música, de instrumentos musicales, entonces va dirigido a todo el músico, ¿no? Guitarrista, bajista, baterista, saxofonista, o sea, todo tipo de instrumento manejamos, ¿no? O sea que tienen ahí, por ejemplo, flautas. Sí, sí. Sí, este, saxofones. Claro. Sí, pues ya dijiste, este, baterías. Todo, todo, absolutamente. Este, ¿cómo se llaman esas cositas que tocan la lira? Las plum, las plumillas. Las uñas, ¿o cómo? Ajá, púas, plumillas. Plumillas. Ah, tienen diferente nombre. Ajá, uñas, plumillas. ¿Cómo, cómo dijiste el primero? Uñas, plumillas, plumillas. Uñas, plumillas, púas. Ajá. Púas, también. Ah, ahora, ah, mira, ahí tenemos unas, unas pequeñas. Unas guitarras, ¿no? Eso es todo. Sí, eso fue. Gracias, mis amigos. Claro. ¿Eso qué es? ¿Un bajo? Es una guitarra eléctrica. Una, ah, guitarras eléctricas también, ¿no? Sí, sí, guitarras acústicas, arriba están, este, electroacústicas, guitarras eléctricas, este, bajos eléctricos, bajos acústicos, no sé si más adelante vayan a pasar las baterías o los violines. Óran. O sea, pero principalmente su fuerte, Cristian, es lo que es la, la guitarra principalmente. Sí, 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 la guitarra es principalmente el fuerte, ¿no? Pues lo distingue lo que es la guitarra que tenemos enfrente. Tiene una guitarrota ahí, ¿no? Exactamente. De fachada, ¿no? Ajá, pues lo que distingue trópico, ¿no? La guitarrota, es la, es la referencia que damos. Sí, porque yo he, yo he ido este, ahí a la tienda, Cristian, y veo, pero un extenso surtido de, de guitarras, o sea, que es lo principal, ¿no? No, guitarras y bajos, ¿y cómo se llaman los otros? Requintos. Requintos, ajá. Sí, sí, sí. O sea, son diferentes. Guitarra es una cosa. La guitarra acústica, ¿qué, este, qué, qué, o sea, qué viene siendo? La guitarra eléctrica, pues obviamente es porque es eléctrica, ¿no? Sí. Pero la guitarra acústica, claro, hay diferentes tipos de guitarras, ¿no? De paracho, ¿o cómo? Diferentes guitarras acústicas, tanto de cuerdas, cuerdas de nylon, cuerdas de metal, o sea, hay muchos tipos de guitarras acústicas, electroacústicas, porque se conectan a un amplificador, a una bocina, este, tenemos las guitarras eléctricas, eléctricas, pues ya se conectan directamente, ¿no? A la bocina. O sea, que las otras, que le decimos acústicas, son las que tienen como tamborcito, que, que uno lo toca y que suena, ¿no? ¿O no? No, las guitarras acústicas simplemente no se conectan a un amplificador, son acústicas, o sea, no tienen conexión ni nada de eso. Ah, perfecto. Y ya para eso están las electroacústicas, ¿no? Ah, sí, ya me acordé. Ajá, las que ya tienen la pastilla y todo eso. Que ponen como si fuera eléctrica, pero es una guitarra que le llaman de paracho, ¿no? Algo así, ¿no? Pues las parachas son, es la marca más que nada. Es una marca, ¿eh? Es la marca, exactamente. Pero esas que traen así, con el hueco, se puede decir, también traen su conexión, ¿verdad? Sí. ¿Esa cómo se llaman? Electroacústicas. Electroacústicas. Ah, ok. ¿Con qué más contamos ahí, Cristian, ahí en instrumentos musicales trópicos? Hombre, pues, ¿qué te diré? O sea, tenemos un amplio surtido, tanto en, pues ya mencionamos las guitarras, ¿no? Bajos, violines. Tenemos un instrumento que ahorita se está vendiendo mucho, lo que es los ukeleles. Ukeleles. ¿Qué es eso? ¿Ukelele? Los ukeleles vienen siendo un instrumento tipo hawaiano, así lo distinguen. ¿Como guitarrita chiquita? Ah, es una guitarrita de cuatro cuerdas. Oh, ok. Una guitarrita de cuatro cuerdas. Manejamos, pues, este, instrumentos de viento, de percusión, este, tanto accesorios para cada instrumento, desde cuerdas, clavijas, o sea, todo lo que tú, este, necesites para tu guitarra, tu batería, tu, lo que tú quieras, lo tenemos. Ok. Y también, me imagino que también tienen este, como para equipo de sonido, ¿no? Bocinas, todo este tipo de cosas. Claro que sí, tenemos bocinas, bajos, este, tanto amplificado, pasivo, utilizamos, bueno, vendemos también lo que son las mezcladoras o mixers, como les digan, este, todo lo que sea referente al audio. Órale. Y de luces, ¿qué tal? Iluminación. Iluminación. Exactamente, también iluminación. ¿Renta también, este, algunas cosas, Cristian, o lo más es pura venta? Sí, sí, también en lo que es en audio e iluminación, rentamos y vendemos. En instrumentos, no se da mucho la renta, pero cuando el cliente lo necesita, pues, se lo damos, ¿no? Ya sabes que el cliente siempre tiene razón y, pues, siempre damos lo que necesita. ¿Equipos de sonido rentarán o no? También. Para la gente que esté interesada, por ejemplo, un grupo que no tenga, equipo de audio, que ustedes le puedan apoyar con el equipo de audio. Sí, sí, claro que sí, manejamos la renta de audio también. Para fiestas, sí. Sí, pues, por ejemplo, al principio, nosotros iniciamos con la renta de audio nada más. Sonido para fiestas. Exactamente, karaoke para fiestas, bodas, 15 años, etcétera. Así inició Trópico realmente, como equipo de sonido. Claro, hace ocho años, nueve años aproximadamente, pues, y, pues, mi papá más que nada, que es el dueño de la tienda, este, inició con renta de audio, de audio y luces. Entonces, a través de eso, pues, fue que comprando una batería, que comprando una guitarra, comprando otra guitarra, un bajito, unas cuerdas, y así, pues, a lo que hoy es Trópico, ¿no? Ah, pues, un saludote para mi buen amigo Raúl Córdoba, que yo creo que nos está viendo, ¿no?, por ahí. Sí, a lo mejor sí, lo vas a probar. Sí, sí, yo creo que sí, este, pues, fíjate, qué curioso, ¿no?, que, ¿cuántos años duró con el, con el equipo de sonido para fiestas? Duró bastante, o más o menos, poquito, y se aventó al ruedo con lo de la tienda. La verdad, desconozco los, el tiempo que duró en, 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 rentando nada más. Pero un, un aprox. Yo no, no fue tanto, la verdad, no creo que haya sido tanto. ¿Unos cuatro, cinco, seis años? A lo mejor, más o menos. Sí. Unos tres, cuatro años. O sería menos, ¿sí? Sí, más o menos. Órale. Ah, y de ahí ya se brincaron a lo que es la, la tienda. Donde ya tenía, yo creo que el, la intención de, de hacer algo diferente, ¿no? Sí, claro, pues, antes no había, no se pegaba tanto lo que se, no había casi casas de música, pues. Ah. Entonces, pues, vimos el punto de venta, entonces, este, pues, se dio, se dio, gracias a Dios, se dio. Oh, qué bueno, excelente. No, y este, y tú me imagino que ahí vas, ¿no le ayudas como DJ o sí? ¿En, en los tiempos de DJ? No, fíjate, yo, este, a, de vez en cuando le ayudaba o iba con, lo acompañaba a lo que es la renta y todo eso, donde conectar y todo, desconectar, ahí me utilizaba mi papá, ¿no? Ajá, sí, a quitar cables y a subirle el equipo. Así es. No, pues, qué bueno, Cristian, excelente, este, pues, vamos a, a un corte, ¿te parece? Claro, claro que sí. Vamos a un corte y regresamos rápidamente, ya están listos los payasitos, recuerden que les dije que iba a estar con nosotros, si gustas acompañarnos, Cristian, cordoncito y notita para ver qué cotorreo traen, ¿eh? Claro. Vamos a hacer una entrevista, no entrevista, sino vamos a hablar de un tema muy importante, acerca de los payasitos, ¿ok? Pues vamos a un corte, a ver, ya me dejaron solito aquí, vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal mis amigos? Pues ya estamos aquí nuevamente en Baja Pari TV, bienvenidos. Un saludote para mis amigos de Imprenta el Arte Digital. Fíjense, me regalaron esta tacita para servirse un cafecito, un capuchino, un lo que ustedes quieren, ¿eh? Y Imprenta el Arte Digital, ahí, ahí esté para que estas fiestas que vienen ya, para que apartes tus tazas personalizadas, fíjense, tazas personalizadas para que usted aparte una docena, dos docenas, tres docenas, las que quieran, ¿eh? Entonces, llamen a Imprenta el Arte Digital, es el ciento setenta y siete treinta y tres treinta y siete, ¿ok? Así que los esperamos ahí en la calle Sexta y Riverol. Bueno, pues ya están aquí, cordoncito y notita, lo prometido. Deuda, bienvenidos. Gracias. Ahí está, mira, ya se durmió el... Hola, 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 ¿qué tal? Es que no le gustan los comerciales. Habla, 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 habla por mí, habla por mí. Ay, no, ya te quitaron. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy, pues ya me conocen, vea, Vallecito Cordoncito, y me da mucho gusto estar aquí otro sábado más en el programa Baja Pari TV, y esperemos que sigan, sigan más sabaditos. Ahorita vienen de una fiesta, ¿verdad, cordoncito? Así es, venimos de una, de una fiesta. Gracias, gracias a Dios. ¿Cómo se llama el niño? ¿Cómo se llama el niño? Se llama Carlos Andrés. Carlos Andrés, un saludo. Un saludo, un saludo para el niño Carlos Andrés, y también para toda su familia, y para toda la gente que estuvo ahí en la fiesta, con muy buena vibra, muy buen cotorreo traían, y un escandaloso, la verdad. Ay, no, no, no. Te dejaron sordo, ¿no? Sí. Gritos, a veces batalla uno para que la gente... Para que griten. Yo ahora batallé para callarlo. Y ahora... Ya empezaste a relegar, cordoncito. Sí, no, 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 sí, está bien, sí, está bien. ¿Qué ibas a preguntar aquí a mi amigo Cristian, aprovechando? A Cristian, ya lo habíamos olvidado. A ver, dígame, dígame. A ver, Crist... Cristian, yo te iba a preguntar que sabes tocar algún instrumento. Sí, 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 varios, varios. Ay, qué dono. ¿Cómo la ves con este compa, eh? ¿Qué instrumento haces tocar? Pues mira, me gusta más, en lo que me especializo más en la guitarra, ¿no? En la guitarra, bajo, batería, teclado, este, ukulele. ¿Ukulele también? Ajá. Ok, bajo, batería, guitarra. Ajá. ¿Guitarra cuál la... Ah, quizá acústica o eléctrica. ¿Eléctrica? Sí, eléctrica. O sea que... Torre quintas solo. Podemos, este, por ejemplo, alguien que quiera algún niño, o alguien que quiera que su hijo, este, se enseñe a tocar algún instrumento, ¿puede ir ahí a instrumentos musicales? Sí, 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 de hecho, este, yo soy el maestro de música de, 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 de trópico, y de clases de guitarra, de ukulele, este, y pues la verdad que me han recomendado bastante lo que es el, el, las clases, este, ahorita, por ejemplo, tengo dos alumnos, este, chiquitos, uno de ocho, unos doce años, y ahora están aprendiendo bastante rápido, ¿no? Eso, esto, están en clase de guitarra, este, pero también de clases de ukulele. El instrumento que te mencionabas. Está bien, está bien, ahí nos vemos muy pronto, porque, la verdad, yo para tocar, no sé ni tocar la puerta. Vamos a, a echarla de ganas. Claro que sí. Sí, necesitas, sí. Sí, sí, voy a tocar una, me compré una, una guirrata, y tú no, no, no. Guitarra. Una guirrata. ¿Eh? Guitarra, se dice. ¿Cómo? Guitarra. No, es que yo, la mía es una guirrata. ¿Por qué? Sí, porque es, es una guitarra y me la regaló un amigo que, que es bien buena onda. Ah. Sí. Sí. Vamos a ver que el juego calientita. Y no, no, me voy a echar al bote ahorita. Para andar diciendo cosas que no, ¿verdad? No, no sé, que era pura payasada, pura payasada. Ok, también quiero mandar un saludo para, para mi buen amigo de carnitas, hermano Ramírez, Chaparro. ¿Sí has ido a comer carnitas ahí? La verdad, sí, sí he ido, sí. ¿Segunda y Riverol? Sí, he pecado, he pecado, he pecado con la dieta. No, son de pecado, son de carnitas. ¡Ah! Tenía que opinar. Sí, sí, también, también. Tienes que opinar tú. También para, para. Están bien buenos los taquitos de ahí, la verdad, lo recomiendo, carnitas hermanos Ramírez. También para. Están muy ricos. Para mi buen amigo Willy de Alternativa Vegetariana. Está muy bueno, está muy bueno. Muy rica, muy rica. También para instrumentos musicales trópico, para Baja Limousine, para Salón Social, El Sueño de Lulú. ¿Sabes dónde está El Sueño de Lulú? El Sueño de Lulú, claro, está pues. En su sueño, ¿no? No, El Sueño de Lulú está en, atrás de Calimax, Valle Verde. ¿Sí, verdad? En Calle Limones. Ajá. En Calle Limones. Y tiene, tiene un especial, fíjese, para si usted quiere, o tiene un evento en puerta, tiene un especial, si lo dice, que, si lo menciona, que lo vio por televisión, le vamos a dar, el precio de dos mil quinientos pesitos, incluye mobiliario y todo, ¿eh? En el Sueño de Lulú. Para que usted aparte su fecha, el teléfono es el ciento setenta y cuatro doce. No, ciento setenta y cuatro treinta doce. Me comí dos. No dos tacos, dos números. Ciento setenta y cuatro treinta doce, incluye mobiliario, por únicamente dos mil quinientos pesitos. ¡Qué barato! Regalos y fiestas, también un saludote, que ahí encuentras todo lo relacionado para para fiestas, así de que los invitamos para que vayan ahí con mi buen amigo Miguel Ángel en la sexta y Riverol también. ¿Y qué está haciendo, Cordoncito? Ya se va, ya, mira, mira el, ay, qué payaso, ya no vas, empiezo a hablar y empieza a, despiértalo, a ver, Cordoncito. Ay, ¿qué pasó? ¿Ya, ya acabó? Sí, ya. Ay, déjame regreso. Entonces, ¿en qué estamos? Ay, luego un patrocinador nuevo. Otro, ah, déjame duerme. Tacos de guisado, Luigi. Tacos de guisado, ay, no, puro comida, y no traes nada acá. Puro mencionar y mencionar aquí con algo, ay, que no he comido desde ayer y no manches. Ahorita, ahorita te voy a invitar. ¿Me vas a invitar? Ya, ya. Saliendo de aquí, sí. No se vaya a decir como un amigo que conozco, que le dicen, no, no voy a decir ese nombre. También un saludote para mi amigo el Capitán Esquer de Paseos por la Bahía, ¿eh? ¿Nunca te has paseado en barco tú, Cristian? Por ahí, por la Bahía. Sí, 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 sí. El atacrucero de ese bus. Él tenía, él estaba en un crucero hace, hace poquito, más que lo corrieron. Sí, porque ahí se ocupa saber malabarear y todo este no sabía nada. ¡Ah, hombre! Andaba a tener un semáforo, un semáforo. Sí, ese es un crucero, ¿no? Sí, porque ahí cruzan las calles. Ay, Dios mío. Ya nomás se puso la camisita esa y ya. No, es que así le llaman, de verdad, así le llaman. ¿Cómo ven, señores? Estoy en un crucero ahí en tal parte, o sea, porque ahí cruzan los carros. Bueno, ¿para qué les explico mi sufrimiento y se pueden reír de lo que digan? Ok, este, también un saludote para Tuxidos, Tuxidos Perfil, un saludote para mi buen amigo de Tuxidos Perfil, mi buen amigo Rodolfo, que es el que me trae a Cira, de etiqueta siempre con mi, ¿cómo se llama esto? Oye, ¿por qué? Ah, no, es de este lado. Es que la miraba de aquel lado, a esa alrededor, ¿verdad? Se llama, ¿qué oír, ahí está, era? Florecita. Una florecita. Para que vean, muy masculino, color, color rosita, una florecita, qué oír. Sí, no, no, este payaso. Mira. Está muy bonita tu camisa, está muy bonita. Gracias. ¿No había de hombre? No, no se queda, no se queda. Ya, ya, ya. Olo, ya no, me van a pegar, está saliendo. Ok, este, pues vamos a ver con las, ah, la señora Elizabeth te lo advirtió. Espérame, quiero mandar un saludo a mi abuelita, un saludo, a ver, enfócame aquí, close up, close up, close up, a que vean que también soy gabacho. Un saludo para mi abuelita, abuelita Aurora. Ay, no más. Hay que irse a andarse durmiendo en los programas, aunque sí se despeina. Ahí está. Un saludo para mi abuelita, a quien me está viendo, muchos saludos a mi abuelita. Ah, mi abuelita, sí, un saludo a mi abuelita. Mi abuelito también. Ah, también a mi abuelito, mi abuelito también, un saludo a mi abuelito. ¿Prometió que iba a ver el programa hoy? Sí, lo prometió, espero que lo esté viendo. Si no lo vio, abuelita. Se rompe el corazón. Si no lo vio. Bueno, pues si no lo vio, pues no se va a dar cuenta, ¿va? Pero yo le voy a llevar la grabación para que se dé cuenta. También un saludote para mi amigo Heriberto Hernández, que nos visita aquí a la bella ciudad de Puerto de Ensenada. ¿Ya vino otra vez? Bienvenido, Heriberto. ¿Cuándo llegó? Es que lo trae prendido una morra. No, manches, no. Es del otro lado y anda viniendo diario casi. Sí, casi bien. Porque ya se mude para cada una vez. Es que cuando uno se enamora, las fronteras no existen. El amor cruza fronteras. El amor, así dice, sí. También para mi buen amigo Failo y su esposa Patti, para Plutarco, para mi buen amigo Pluto y Rosa. Dije Pluto, ¿eh? Ah, ok, sí, yo le dije. Digamos así. Para Willy y familia también. ¡Pluto! Para mi buen amigo José León. ¿Quieres mandar algún saludo? Ah, sí, Cristian. Pues, Cristian ya está, sí. Ay, ni un pavo. Y él también está con el payasito. A ver, Cristian. Oye, pues aprovechando. ¿Qué dice Cristian? Aprovechando, pues, que estamos aquí. Un saludo a mi madre, a mi querida madre. Que a ver si está viendo el programa. Que no creo, no sé. No, no creo. No, sí lo está viendo. Ojalá que sí, ojalá que sí. Este, a la gente que está en mi casa. No, mi abuela, mi hermano, mi mamá, mi papá. Que debe estar por ahí de chismoso. Me imagino que sí les dijiste que ibas a venir, ¿verdad? Sí, 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 claro que sí. Hasta pronto en Facebook. ¿Sí? No, para que veas, sí. Ok, también para la familia Morán Fuentes. Muy especialmente para Carmen Morán. Un saludote y un abrazote porque fue su cumpleaños. Oh, cumpleaños, ¿verdad? Hace unos días miré ahí unas publicaciones. Por cierto, estaba muy rico el pastel. No, no, no. Ya estoy reclamando igual que Carlos. No, no, no. Para mi compa Panda, el Panda Guerrero. El Panda, no, ya puro saludos. Todo el programa en puro saludos, ya. No, es que me dijeron que mandara saludos. Estoy mandando saludos, ¿verdad? Sí. Se vale, todo se vale. Dice, dice, también para el camarógrafo. Para mi amigo Mauricio, el camarógrafo. Para Abel, para Martín. Hace magia. Para Julio. Un saludo para Martín. Un saludo para Martín. Ahí está otra vez el chiflido. Perros. No, hombre. Un saludo para el Vítor. Ok. Entonces, este, cordoncito, ¿en qué íbamos? ¿En qué íbamos? No, pues aquí con que ya los productores llaman chiflándole a la payasita. Oye, me falta. Ah, eso es lo que me dejó Dios. ¿Qué hubo con ustedes, pues? No crean que es su esposa, ¿eh? De él. ¿Qué? Ellos, ustedes son hermanos, ¿no? Ah, mucha gente cree. Sí, somos hermanos. Antes éramos católicos, pero nos cambiamos de religión. No, no, no. No, no se crea. No, sí somos hermanos. No, somos hermanos de sangre. Que ya, cállense de... De veras, no, hombre. ¿Qué onda con el que están chiflando? No, si hacia mí me chiflan, no importa. Ah, sí, sí. Son celos, son celos. No, no. No, pero el teléfono en el estudio es el 175-7808 y el celular... ¿Ahí está el teléfono? 131-83-24. Ahí está, llámenle. Solo si hablo a hablar a la noticia. Ah, sí. Que llamen, por favor, llámenle, no sean tímidos. Ay, márquenle al 175-7808 para que me diga qué guapo estoy, aunque sea mínimo, ¿no? Eres vanidoso tú, ¿verdad? ¿Eh? Eres vanidoso. Sí, ya era vanidoso. Mira cómo se maquilla. Ah, ya no... Mira nomás cómo me pinté hoy. A ver, a ver... ¿Otra vez? No, el... Mauricio anda dormido. No, tienes ganas de trabajar, Mauricio. Está checando allá. No manches. ¿Qué tal maneja las cámaras? Mira, ahí está, era. Mira, para que vean la calidad. Hasta rayitos hizo. Sí, o... A ver los rayitos. Ahí está, era. Era. Ah, como unas gentes que van a las albercas y se salen que porque va a llover, ¿no? Chaparro. ¿Por qué? Pues no sé, por los rayos yo creo. No, es que... No. No, de verdad, yo la otra vez fui a las albercas y... ¿Pero a las normales o termales? Sí, no, a las normales. Sí. No manches. Y empezó a llover y la gente se empezó a salir del agua. ¿Ah, sí? No manches. ¿Tú crees? Y yo, ¿qué piensa la gente? Dice, ay, hay que salir, no nos vayamos a mojar, ¿verdad? Yo creo. Me dice, mamá, mento, es por los rayos. Le digo, ah, ni que se fueran a despintar, mamá. Ahí, ahí va, ahí va. No, sí, también he ido a las aguas termales también. Yo me la llevo. Donde están bien calientes. Donde están, no manches, están recalientes. Están recalientes las albercas. Las aguas. Calientísimas. Está así una albercota como para hacer caldo odioso, así grandota, no manches. Me digo, agua hirviendo está. Y luego hasta tiene termómetro, ¿no? Dice, abajo, 40 grados. Más arriba, barbacoa y chicharrón. Así de caliente está el agua. No, hombre, está regacho. Yo ni quería ir esa vez que me invitaron, la verdad. Pero alguien te convenció. Pero me convencieron. Me dijo, ándale, vamos. Ahí puro cuero. Y sí, puro cuero, pero colgando de vez. Puro viejito. Ay, para clascurarse y todo. Puro viejito, la verdad. No, sí, no más. Y tienes alguna anécdota ahí de, en esas, en esas aguas, aguas termales se llaman, ¿no? Sí, fíjate que yo andaba ahí de, de chismosa, ahí por donde quiera, ahí en los baños y todo eso, ¿no? Y de repente estaba, estaba un señor ahí con, con su esposa, ¿no? Y le reclamó. Dice, oye vieja, oye, ya ve que hay, hay barro, a ver, te dan una llamada. Hay barro curativo y todo eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Barro curativo para que te embarras y todo eso. Y ahí están las señoras ahí embarrándose de barro y la cara y todo. Entonces está el señor, le dice, oye, oye vieja, ya dile a tu mamá que se quite el barro de la cara, mira nomás como se ve horrible, ya van como tres niños que salen corriendo, chillando, de ver en las cuarteaduras ahí. Y dice, mi mamá sí estaba, bozo, no trae nada en la cara. No, ma, así de fe estaba la pobre señora, de veras. Y él reclamándole que todo. Y él reclamándole. Mira, me están poniendo mucha atención, ¿no, tita? Hablando por teléfono. Ah, un saludo. ¿Nos quieren contratar? Sí. Ah, un saludo. Sí, 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 sí. Nos está viendo. Ah, un saludo, señora. Ok, ve a hablar con ella, ve a hablar con ella, ve a hablar con ella. Ve a hablar con ella, notita. No, dice que no, dice que no. Un saludo para mi buen amigo José Pérez, él nos está viendo en el otro lado, en el otro Laredo. José Pérez, también para Arturo Guzmán, para toda la gente del otro lado, porque esta señal, bueno, no ahorita, ¿verdad? Pero la transmitimos en YouTube, ¿sí sabías, chaparrito? En YouTube, este, lo puede ver a cualquier hora y cualquier día, ¿no? Este, en YouTube busque como Baja Party, ahí están los programas. En cuanto termina este, lo vamos a subir. Bueno, lo van a subir allá los técnicos. En vivo por internet. En vivo por internet también. ¿Y cómo, cómo, cómo lo buscan? www.livestream.com diagonal en el canal en tu web. www.livestream.com diagonal en el canal en tu web. www.livestream.com diagonal en el canal en tu web. www.livestream.com diagonal en tu web. Live stream, ¿verdad? Live stream, ¿verdad? Ah, también estamos en vivo por internet. ¿Cómo la ves? Para internacional. Y la señal de aquí, Mauri, se mira en Tecate, en Rosarito, en Tijuana, en Mexicana, ¿no? Sí, se me hace que está en Mexicali y en Senada. Mexicali, en Chicali. Un saludo para... Ojalá me... La gente de YouTube sabe quién es. Un saludo, un saludo. Soy su fan. Soy su fan. Él es mi fan. Él es mi fan y yo soy su fan. Oye, pues, ¿de qué estamos hablando? Ya hay que ir al tema, puro saludo. Ah, al grano. Perdón. Vamos al grano. No, ya no quiero saber nada de granos. Ya no da tiempo, ya no da tiempo. Vamos a un corte, vamos a un corte rápidamente y venimos con el tema de los payasitos, ¿eh? Acerca de unos payasitos que andan haciendo cositas malas y que no se confunda la gente. Vámonos a corte. Ay, ay, perdón. ¿Y no se le miró? No, no, no. ¡Mago! ¡Magazo! Oye, está igual de caliente que el café que me estaba tomando. Ay, qué chasco. Yo estoy voy a tomar un cafecito, con su permiso. Para que vean la taza. Se la voy a consumir. A ver, Mauri. Mauri. Ahí está. Mira, para. Mira, la tacita, ¿qué hubo? Si alguien cumpleaños o ahora de Navidad le regalan una tacita personalizada. Bien, saturada. Mira, hasta el 29 sale ahí. Mira, feliz cumpleaños. Para los niños cumpleaños, cuando nos contratan le regalamos una tacita, Kyo. Para que nos tengan ahí de recuerdo. Es más, ahorita la gente que nos llame ahorita le vamos a regalar esa. Oh. Sí. Que ahorita nos llame. La primer persona. Ahí está, la primer llamada. No se la pierdan. Números, números. Vamos a ir. Ya va a marcar. Ok, voy a tomar. Deja de ver el número, ¿no? El número en cabine es 175-7808 y el celular que lo va a contestar. Ah, no, yo, ¿verdad? Sí. Lo contestó re bien. El 131-83-24. Así es que llame para la tacita para que se la lleve. La primera llamada se la va a ganar. Un saludo para mis buenos amigos de Zorros Renta Fiestas que nos están patrocinando aquí la salita donde estamos sentaditos a gusto. Oh. Ahora. Próximamente nos van a patrocinar este, lo que es la bebida. Ah, un poco. La botana. Y luego Luigi y los tacos. No, para otra te vamos a invitar porque ahora sí nos vemos muy caciques, ¿verdad? Ahora sí va a ver botana. Bueno, pues. Ya está la llamada. Ya está la llamada. A ver, al aire. A ver, a ver. De una vez. Hay que apuntarla. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. No lo escucho, mi amigo. A ver. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es la tacita de la cabecita? Quiere la tacita. Ah, quiere la tacita. ¿Cómo se llama, oiga? José Armando. José Armando Sánchez. ¿Cómo? José Armando Sánchez. Jorge Armando Sánchez. José. José. José Armando Sánchez. José Armando. Armando. Armando Sánchez, pues. Ok. ¿Qué es el teléfono? ¿Qué es el teléfono? Su teléfono, oiga. Mi teléfono es 646-140-3110. 1, 40, 31, 10. 140, 31, 10. Ok, señor José. Ahí ya tiene su premio y al ratito le llamamos para entregársela, ¿eh? Ahí está la taza. Gracias. Ahí va, José. Gracias por participar. Gracias. Bravo, la Diana. Y los aplausos, no te escuchas. Ahí está, ya se llevó la taza el José. El José. Gracias, señor José. Gracias, señor, por ver el programa, por sintonizar y por llamar, ¿verdad? Ok, pues vamos a despedir a mi buen amigo, este, Cristian, como Dios manda. Como ese merece. Fuerte el aplauso, de pie, de pie, por favor, de pie. Aplauso de pie. Ay, aplauso de pie. Para el maestro que pronto va a ser mi maestro de ukulele, ya hicimos cita y todo. Para que vean, aquí muy pronto me van a ver tocando ukulele. Qué obvio. Ya lo dije aquí, ya lo dije aquí. Para cantar unas rolitas acá, tipo Hawái. Bueno, pues, Cristian, muchas gracias. Bueno, mira, aprovechando los horarios de nuestra tienda, este, pues, mira, de lunes a sábados. De lunes a sábados estamos de 10 de la mañana a 8 de la noche. Este, y domingos de 3 de la, perdón, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, a sus órdenes. Este, pues, les recuerdo, somos una empresa 100% encenadense. Este, somos de, más que nada, negocio familiar, ¿no? Es negocio familiar. Y, este, yo recomiendo, cumplen con nosotros. Este, tratamos de darles el mejor surtido, al mejor precio posible que, que podemos ofrecerles, ¿no? ¿El teléfono? Eh, 120-51-20. 120-51-20. Así es. Excelente, pues, para que visite ahí, Instrumentos Musicales Trópico, que está en la Cortés y Galeana, ¿verdad? Y Galeana, ajá, exactamente. Ok, pues, muchísimas gracias, Cristian, nuevamente, por acompañarnos, ¿eh? Claro que sí, Cristian. A ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Bravo. Gracias, gracias. Ok, bueno, pues, ahora sí. A poner los comodinos. Ah, ya, este con su hueva siempre. Ay, de verdad. Oye, qué flojera. Cordoncito, ¿cómo es tu apellido, Huevolín? No. ¿Cómo es? ¿No tienes apellido? Fíjate que no, no me han puesto apellido. Tengo, tengo varios queriéndome, queriéndome poner apellidos, pero fíjate que, que todavía no, no, no me he puesto a pensar en eso. ¿Puede ser cordoncito enredado? Me he puesto cordoncito enredado, quería también cordoncito ombilical. Ombilical. Pero no sé cuál de, puede ser cordoncito enredado ombilical también. Así que, ¿usted qué dice, señor y señora? ¿Usted qué opina de mi apellido? A ver, el padrino de Apedillo. ¿Qué, cómo queda? Cordoncito enredado ombilical. Así que va bien, ¿verdad? Ahí está, bueno, ya, ya me bautizaron con apellido y todo. Échenme el agua de una vez. Échenme el agua encima. Bueno, pues ya vamos con el tema. Ah, sí, el tema. Ok, ok, fíjese, gente, gente bonita, esto es algo serio ya, ¿eh? Hay muchas personas, o allá en el otro lado se inició este, este problemita ahí con los payasitos. No con ellos, sino que unas personas que se pusieron una máscara de payaso e hicieron algún daño a alguna persona. Entonces de ahí se hizo viral porque lo pusieron en internet. Entonces la gente le dice a los payasitos o a los niños, que hay, mira el payasito asesino, el payasito esto, el payasito lo otro, ¿no? Pero queremos aclarar esto, para eso invité aquí a Cordoncito, porque los payasitos, en primer lugar ellos andan maquillados, los payasitos profesionales. Andan maquillados, andan con su peluca, andan con su vestuario bien. Y los otros simplemente es una máscara fea, ¿no? Una máscara así como la mía, no, una máscara fea y van y hacen males. Pero hay que tomar en cuenta que es máscara y que aparte pues ellos son payasitos profesionales todos. Aquí no ha habido tanto problema aquí en Ensenada, afortunadamente. Y ahorita nos va a platicar aquí en el payasito, Cordoncito, que anda, ¿dónde anda el payasito? Ya, tíralo, ya anda, ándame, ya, ya revivió eso. Salió de ultratumba. Salió de ultratumba. Te estoy diciendo que... Un buen tema, lo estoy escuchando. Ah, bueno, más te va. Fíjate que ahora sí vamos a ponernos serios. El tema de hoy, la que hemos nacido del licenciado. Fíjense que la verdad esto es, no, esto es muy crítico, podría decirse. Muchos también, la verdad, a nosotros no nos ha tocado. A nosotros no nos ha tocado. Ya, aquí el payaso soy yo. No, la verdad, no nos ha tocado eso, pero la verdad es muy feo que la gente te mire. Y que diga, no, ay, mira, el payaso, el payaso que mata. O más bien los papás son los que le encuentran a los niños que digan, ay, mira, ese payaso es el asesino. Ay, mira, tú eres el que matas. Oye, no le metan miedo a los niños. No le metan miedo a los niños porque la verdad es, se siente feo antes de decir, ay, al menos a mí la verdad no me ha tocado nomás, una persona me ha dicho, aquí en Ensenada no se ha hecho mucho, mucho al menos, mucho escándalo, pero en otras ciudades como en Tijuana, en Rosarito, toda esa parte aquí en Ensenada casi no, pero hay muchos payasos que están sufriendo, como quien dice, bullying, la verdad, a un payaso que se llama Cosquillín de Tijuana, un buen payaso. Saludos. Sí, vi, salió un programa de televisión, y salió quejándose de que lo habían golpeado por causa de esto que está pasando, la verdad. Mucha dice, en Facebook no sé si vieron, ay, ¿qué harías si vieras un payaso? Un payaso asesino, vamos a ponerle. Y la verdad, no confundan a un payaso profesional con una persona que usa máscara y un disfraz. Ellos usan máscaras, nosotros maquillaje, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, por ejemplo, ir a, Cordoncito, yo estaba pensando en ese tema, fíjate, bien curioso, porque, por ejemplo, si hay máscaras de los expresidentes, ¿no? Por ejemplo, de, vamos a decir, de Vicente Fox, que hay máscaras de Vicente Fox. Supongamos que una persona se ponga una máscara de Vicente Fox y vaya y mate a alguien, entonces van a decir, ¿fue Vicente Fox? No, no fue Vicente Fox, fue una persona con la máscara de Vicente Fox. Igual pasa aquí. Buen mundo. Hicieron algo, alguien con una máscara de payaso y dicen que los payasos, ¿no? Aparte que no fue una sola persona, pero ya incluyen a todos, ¿no? Así es, y hubo, pues, la moda, ¿no?, de varias personas que, que, pues, se pusieron máscara y se empezaron a asustar, pero al revuelo que llegó aquí en México, que la gente, pues, los mexicanos, pues, están pesetas, pues, los empezaron a golpear las personas que hacían eso. Les pegaron, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, se les quitó la mañita, pero ¿qué es lo que pasa? Ya cuando ven a un payaso profesional, ya también le quieren pegar o le quieren echar el carro encima y eso, la verdad, pues, así como, ajá, así como las personas pueden decirle, le tienen miedo a un payaso que les aparezca con una máscara. Ahora nosotros tenemos miedo a la gente, a cualquier persona, o sea, tú vas, la gente o, por ejemplo, un payaso, al menos yo tampoco ya no puedo caminar de noche en la calle, porque yo corro el riesgo de que una persona locochona o piense de que, pues, de que soy un payaso y se agarra y hasta pistola y me mate, porque se me hace que también hubo un caso así de que, como, estaba un payaso, un payaso profesional y también a Cosquillen de Tijuana, pues, que es aquí cerquitas, dice que iba en un taxi y que un señor se acercó y le dijo, no, debes tener más cuidado, y traía un bastón al señor y que le dio un bastonazo en la cara. O sea, la verdad, está pesado, le pegó aquí, de hecho salió ahí, traía aquí moradito y todo, y con el maquillaje, o sea, se borró un poco de maquillaje. Iba direct, iba precisamente al programa. A quejarse. Así que yo le, pues, a... Pero afortunadamente aquí en Ensenada no está sucediendo, ¿ustedes no han... La verdad, gracias a Dios, no nos ha sucedido nada, pero, pues, antes de que suceda, o que siempre es bueno prevenir. Y qué bueno de que ya, pues, ya se quitó esta modita, ¿verdad? Ya no he escuchado nada, pero la verdad sí es un poco peligrosón para nosotros. No, no confunda, o no confundamos a un payaso profesional con un payaso... Bueno, una persona que se disfraza de payasos o de... ¿cómo se llama? Que se pone máscara, disfraces. Uno no se pone una máscara, se maquilla. Y yo no uso un disfraz, uso un vestuario. Así que, por favor, no nos confundan con esa clase de personas. Y una persona no te va... Un payaso no profesional o una persona que se pone una máscara no es un payaso. Así es que una... Ya... No, sígueme. ¿Ya le sigo? Sí. No, pues, ya me cansé. No, pues, yo todavía... Ya se cansaron. Ah, era notita. No, sí, la verdad, aunque les haya aburrido un poco. Ya, ya, ya. Es que yo quiero seguir hablando. No, corta. No, corta. A ver, tú, ¿qué opinas, notita? Pues, ya me dijo todo, ya dijo el todo lo que yo iba a decir. No, pero, pero algo, algo... Que me contraten. Sí, la verdad, también contraten. No está mal. Mira, ya te... Ya te ibas a ir. No está mal. Ya se llevo todo. ¿Y cuál? ¿Cuál es el teléfono, notita, para contrataciones? El teléfono es... Ustedes. Es este teléfono que usamos. Aquí está. Es un Nokia MW con cámara de un píxel del más nuevo. Es el celular número 131-83-24 y el de... ¿Oficina o casa? El oficina es 120-43-50. Oh, right. Así es de que... Nomás vengo a dar números. No pasa eso. No, no, no. No, ahora sí, notita. Pues, mírala, ¿ahora ya qué es? Y ya se llevó todo el programa. Ya te dejo... Ya por eso mejor me puse en el Facebook. Te dejo este minuto para ti. Ay. Con ustedes, la payasita, ¿alguna nota especial? Notita Ayala. No, esa nota... No, porque me salen los gallos. Ah, bueno. No, no, no. Ya vamos a otra cosa. A otra cosa, mariposa. Ok, bueno, pues, señoras y señores, yo aquí estoy publicando en el Facebook. Estoy publicando que... ¿Eh? ¿Qué pasa? Vamos a una reflexión. Tenemos una reflexión. Ahí, este payasito, cordoncito y notita. Ajá, tenemos reflexión. Sí. Ya no, ya no alcanzamos. Bueno, un pensamiento tuyo que tengas tú. Oh, un pensamiento. Sí, por favor. Le voy a compartir un pensamiento a todos ustedes. Nos va a compartir un pensamiento este. Espero les guste. Cordoncito. ¿Y eso qué? Ahí está el pensamiento. Ay, ay, ay. ¿Qué? ¿No les gustó? No más eso faltaba. Ah, pues soy payaso, ¿qué quieren? No, les voy a decir un poema. Este poema está muy bonito. Este poema es un poema. Este poema. Eh, viene de aquí. Este poema. Está muy bonito este poema. Espero les guste. Está muy bonito, la verdad, el poema. ¿Me ayudas con el poema, no? A ver. Yo pongo la música. Ahí va. Música de Brindis. Ah, no, es cierto. Ahí va y dice. A lo lejos, a lo lejos de una montaña estaba una cabaña. En la cabaña una viejecita con su hija muerta entre sus brazos, una flor marchita y un tapete de tigre. La viejecita con su hija muerta, desconsolada, le pide un milagro al cielo. El milagro se hizo. Revivió la niña, revivió la flor, revivió el tigre y se las tragó a las dos. ¡Ahhh! Todo para tu fiesta o evento especial. Baja Party TV. Todo lo que necesitas para que tu evento sea un éxito. Tendremos invitados, el videoclip de tu evento, entrevistas, consejos, sorpresas, rifas y mucho más. Conducido por Víctor Mandujano. ¡Pura fiesta! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.